Como en años anteriores, la antorcha centroamericana debe llegar al país el próximo viernes 10 de septiembre por el puesto fronterizo de las manos ubicado al norte del país. Una actividad con el Ministerio de Educación de Honduras donde estaremos recibiendo la antorcha de la unidad centroamericana que ingresa al país y será portada en manos de jóvenes estudiantes destacados por toda la carretera panamericana y que estará el día 10, 11 y 12 recorriendo el país y le estaremos entregando a las autoridades del Ministerio de Educación de Costa Rica el día próximo lunes 13 de septiembre en la frontera de Peña Blanca. En ese mismo contexto conmemorativo, nuestro país ha organizado un foro virtual internacional con la participación de académicos e historiadores de Centroamérica y República Dominicana. En el que se abordará el legado histórico del Bicentenario de la Independencia de la Colonia Española. Vamos a continuar este sábado 11 con desfiles en familia y comunidad, celebrando, conmemorando, enarbolando los colores azul, blanco y azul y los signos y símbolos patrios. En todo el país, este sábado 11 tendremos a niñas y niños, adolescentes, jóvenes con sus gimnasias, sus bandas musicales, sus trajes deportivos. Esta semana en los centros de estudio del país se evaluará, entre otros, la asistencia de la población estudiantil, permanencia, rendimiento académico e implementación correcta de las estrategias educativas. Para TV Noticias, Román Rodríguez.